¡Sua! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Inscription. Hoy nos enfrentaremos al esifotógrafo y empezaremos nuestro camino hacia la zona de los magos. ¡Vamos allá! Vale, aquí hay una zarpa de oso, no sé qué es eso. Y este es el prospector, ¿no? Míralo. ¿Esto es oro? Está a punto de extraerlo. Supongo que solo necesitaba una patada en el trasero. Venga. ¿Qué más hay por aquí? No hay nada. Y esto era un atajo, ok. Vale, venga, vamos a ver qué es esta zarpa de aquí. Una de tus cartas está a punto de obtener un alter ego. En forma de bestia. Y puedes elegir qué carta y qué bestia. ¡Ah, mijo! No es tan complicado. Vale, un alter ego, ¿no? Pues mira, igual a alguna carta inútil le viene bien transformarse en algo. Por ejemplo, el Drone Centinela entra para hacer daño y luego se transforma, ¿no? A ver, vamos a verlo esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué bestia vivirá en tu bot? Un 3-1 lobo. Un 2-1 volador. Esto es el cuervo. Y una serpiente 1-1. O sea, esto está muy bien porque el Drone Centinela entrará con cero de ataque para defender y pasado un turno se va a transformar en algo ofensivo. Que luego volverá a hacer un Drone Centinela, pero bueno. Me gusta bastante la idea. Voy a ponerle lobo al Drone Centinela. Esto no puede haber sido correcto. Eso no puede haber sido correcto. Siempre poniéndome en duda el hijo puta. En fin. Y si tengo la oportunidad al Drone Centinela le haré lo mismo. Ver un grizzly por aquí. O sea, me está tirando una carta de 6 de energía en turno 1, ¿eh? Yo nada más que digo eso para que nadie se asuste. Venga. Grizzly 4-4. Viene Sonia aquí. Es un murciélago esto. Volador y que se transforma, vale. Vamos a robar esta carta a ver qué sale. Un maguito, perfecto. El mago va a sobrevivir a Sonia. Porque sí, porque... Porque Sonia es volador. Y vamos a meter 2 de daño que vamos a compensar el daño que entrara de Sonia ahora. Vale, venga. Entonces... Sonia se vuelve un 1-1 terrestre. Vale. Otra cartita de estas. Bot de energía, me parece bien. Vamos a defender con esto ahora. No, no te muevas, desgraciado. No te muevas. ¿Cómo me haces eso? No te muevas, por Dios. No te muevas. Perfecto. Y le baja el ataque a cero. Bastante bien, ¿eh? El barrenero. Vale, ya tengo full energía. Vamos a poner otro barrenero por aquí para ir haciendo daño. Y otro acopla esqueletos aquí. Ah, ya he ganado. Bueno, no me apetecía. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos mucho dinero. No hace falta sacar muchísimo dinero en todo. El tipo que vivía aquí antes era un auténtico desastre. Se refiere a Lessie. No me refiero a que no tuviera limpia la cabaña. Eran sus jugadas. Cometía errores a diestro y siniestro. Le importaba más la ambientación y el sabor. ¿Lo entiendes? La estrategia es perfecta. Es lo único que importa en un juego de cartas. Para eso hay esto, tío. Para que no encuentres esta mierda. Que a mí Lessie no me cae tan mal, ¿eh? Hay otro conejito. Perfecto. A ver, ¿qué más? Aquí hay dinero. No demasiado, supongo. Exacto. Por aquí no hay nada más. Nos da una carta por dos robopavos. Venga, vamos allá. A ver qué nos puede ofrecer. Espina, bot de energía y Sonia. La Sonia no está mal, ¿eh? No me desagrada. No me desagrada, Sonia. Y otro bot de energía es que ya me salen demasiados, ¿eh? Pero todo lo que sea llegar antes al Uroboros me parece perfecto. Voy a pillar el bot de energía. Venga, una reciclaje aquí. Yo te doy una carta, tú me das otra. Es difícil. ¿Qué me das? Te voy a cambiar un barrenero por un barrenero. ¿Dónde está mi otro barrenero? Aquí, míralo. Venga. Ya está. No ha pasado nada aquí. No quiero cartas. Vale, perfecto. Ahora vamos a poner también lobo al otro... Al otro bicho ese. Escoge una. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dron? Aquí, este. Vale, a ver. Déjame calibrar. Le podemos poner lobo también. Cuervo y serpiente. Le vamos a poner lobo. Me gusta... Me gusta el lobo. Pero los lobos de Lessie tenían 3-2 de vida. No 3-1. No es lo que yo habría elegido. Nunca hubieses elegido lo que haría yo. Él es muy orgulloso para darme... Para elogiarme alguna vez, cabronazo. Venga, combate. ¿Qué tenemos? Tenemos una Sony aquí. Y le voy a poner un receptáculo enfrente. Lo que pasa es que no va a hacerle nada porque es volador, ¿no? Claro. Bueno, va. Es lo único que puede hacer de todos modos. ¿Qué va? ¿De volador es esto o qué? Joder, ¿cuántos bots de energía tengo? Y es que igualmente no se para la hostia el bot de energía. O sea, ahora me va a entrar 2 de daño. Estoy ahí al límite, ¿eh? Me va a matar esto. Me entra otra Sony. Ya tengo que meter daño ahora. Por favor, algo de daño, tío. Vale, bot de sniper. Venga. Bot de sniper. ¿Qué pasa que me...? No me ayuda el bot de sniper ahora. No me ayuda en nada. Vale, si yo pongo esto aquí. Y pongo esto aquí. Y ahora... Destruyo... Esto. Y uso este objeto. Puedo poner el artillero doble. Y voy a hacer 4 de daño y me he salvado. ¡Me he salvado! ¡Olé! Venga. Buenísima. Vale, veamos. Mago solidario. Pues va a ser que no, ¿eh? Yo voy a poner a este. Ahí delante. Y se va a cargar a este. Que va a matar a este. A mí, a Beto. Y a esto. Vale, sí. Vaya salvada en último momento, tú. Bien. Bien. Arreglado. Estaba yo ya preocupado, ¿eh? Venga, globoros, por favor. Pescado fresco. Me cago en la leche, el pezbot de los cojones. Vamos a hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Me quiero cargar a Sonia. Para que no evolucione. Y lo voy a hacer con él... Con el pezbot para que se muera por el grizzly después. Y este árbol me lo peto también. Ya he ganado, ¿no? Con esto igual... No, porque estoy muy lejos. Vale, entonces. No, Drone Centinela ahora no, tío. Calculemos. Le quedan... Tres de vida. Si yo mato... Aquí y aquí... Con esto mato esto... No, le voy a meter solo uno de vida con esto. Es que da igual, va a ser... Sí, no, no. Le meto uno de vida. Esto por aquí. No, pero el grizzly no se va a morir, ¿eh? Le va a entrar uno y le va a entrar... Vale, como el grizzly no se muere... Da igual. Que se muera el pezbot. Me ha dado... Me ha dado... Pez bueno, ¿qué cojones? ¿Qué es esto? Protege del vuelo... Es sniper... Centinela y espina. No se parece mucho a mí... Se parece bastante al mío, ¿eh? Vale, a ver... Urobot, por favor, bien. Bien. Ahora sí. Venga, el urobot entra aquí. Y para... Ya no puedo hacer nada más. Para rematarlo... ¿Cuánto tiene esto? Que no lo estoy viendo. ¿Tiene dos? ¿Es un dos eso? Puto dedo, está en medio, coño. Entonces... Y ahora lo que voy a hacer es... Con este, petarme a esto al final... Va a entrar... Treinta y seis y treinta y seis... Y dos y dos. Venga, esto por aquí. Madre mía. Se mueve el sonido y todo. ¡Olé! ¡Buah! Impresionante. Vale, objetos recargados. Ya hemos llevado la cabaña de Lessie. Tus objetos se han recuperado. Muchas gracias. Y estos bots de ahí detrás... Están desactivados de forma permanente. Antes de ir a luchar contra Lessie... Quiero chetar mi cartita un poco más. Vámonos al... A la tienda. Y ahora me va a dar la garra de tigre aquí, ¿no? La tienda esta. Aquí está. Vale. Quiero ver mi inventario. A ver qué puedo hacer que se transforme. Me gustaría transformar a los bots de energía también. Ya que entran a dar energía que luego serán útiles, ¿no? Sí, me parece bien. Venga. ¿Cuánto me ha costado? No lo he visto. No lo he visto. ¿Cuánto valía esto? Elige una carta. Bot de energía. Vamos allá. ¿Me da siempre las mismas? Sí. Pues... Lobo también. Me parece muy bueno el lobo. ¿Bien? Ah, ya no me da más. Bueno, pues tengo un bot de energía chulo. Vamos a gastarnos los pavos en esto. Ya sabes qué tienes que hacer. Vamos a intentar chetar un poquito más alguna carta. A ver. ¿Qué me puede dar para el uroboros? Que ya no quiero nada en realidad, pero yo qué sé. ¿Uroboros sniper? ¿Qué cojones? ¿Pero cómo es la combinación de esto? Ataca a los dos lados y ataca donde yo quiera. ¿Cómo va esto? Hostia, tengo muy buenas fichas aquí, ¿eh? Sniper y centinera. Es que me da miedo meterle sniper al uroboros y que no tenga sinergia con ese... Con ese sello de bifurcado y acabe pegando solo a un sitio. El uroboros lo saco solo para rematar, para sacar más fichas, así que no. No voy a ponerle sniper. El sniper es bastante útil y se lo voy a poner a otra persona. Creo que se lo pondré al mago. Solitario. Sí, porque tiene ataque decente. O se lo podría poner a uno de estos, ¿no? A este, por ejemplo. Cuando evoluciona luego tendrá el sniper. Vamos a probarlo. Le voy a poner el sniper a esto. Y si sale mal, pues sale mal. ¿En serio? Está bien. Más, quiero más. ¿Qué me cuesta ahora? 50. 45. Venga, vamos allá. Tendré para otra. Escoge una. Vamos a seguir con este. A ver qué... Si así funciona, pues será la hostia. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Que empuje, que proteja del vuelo y que dé energía. A ver qué tenemos. Hombre, lo de dar energía... Se lo pondría, ¿eh? Y se lo voy a poner. Que dé energía, venga. Energía. Esto ya está lleno. Has llenado esa carta hasta los topes. Toma ya. Todos los huevos en la misma cesta. Sí. Muy listo, gracias. Hombre, me ha lagado, tío. Yo hace un momento le he dicho que no me ha lagado. Ya lo he hecho. 50. Vamos para allá. A ver qué podemos poner. Madre mía, gracias, su robot, por permitirme a hacer estas cosas. Vamos a ver al otro don centinela. ¿Qué podemos hacer con él? Vamos allá. Que empuje. Que acople huesos. ¿Y esto qué era? Portador de regalos. Cuando una carta que lleve este sello muere, se crea una carta aleatoria en tu mano. Bueno, un factor aleatorio puede estar bien. ¿Por qué se ha ido la carta? Además que puedo destruirla yo mismo. Que mueva escudos. Sí, vamos a ponerle esto, va. Venga. Este es cada vez más poderoso. Vale, ya estamos. Vamos a por el Lessie. ¿Esto cuánto valdrá? 55. Muy bien. Tranquilo. Eventualmente sacaremos dinero. Venga, Lessie. A ver qué tienes para mí. Inquietante. Este uberbot solo está aquí sentado. En una oscuridad total. Este es el cacharro que da vueltas ahí atrás, ¿no? ¿Estarás esperando contendientes? Tal vez esté dejando que se revelen sus fotos. Fotógrafo el Lessie. El siguiente jefe mola bastante. Tendrás que... Tendrás que pensarte bien las jugadas. Una mecánica totalmente nueva. Vale. ¿Dónde estaban esos archivos? Descomprimientofotógrafo.sip Es un objetivo de cámara. La lente es mi instrumento. Tú también eres mi instrumento. Tú apuntas. Yo capturo. Mira, ese... Sí, es el cacharro que da vueltas ahí fuera. ¡Ja, ja, ja! ¡Juégame! A ver, eh... Pero yo por qué me iba a gastar energía ahora en nada, ¿no? Si no, no me entra nada. Bueno, vamos a poner aquí esto, va. ¡Qué cojones! Este es mi amigo. Tienes que apuntar. Sacarás una fotografía. O puedes no hacerlo. Tú decides. Eh, van. Hay más foto aquí. Mi amigo recordará esta fotografía. Mi amigo te permitirá usar esta fotografía. ¿Para qué? Ya lo verás. ¿Usarla cuándo? Ya lo verás. Foto bicho. Que tiene veneno. Hostia, tiene lo de que cualquier cosa que le entre lo peta, ¿eh? Vamos a poner al mago, creo. Pero es que el mago... Cuando entre el mago se lo van a petar igual. Porque tiene uno de vida también. Vamos a poner a este. Lo que pasa es que cuando este se mueva... Se lo van a cargar igual. Bueno, yo qué sé. Metemos uno de daño. Claro, se lo petan. Entra cuatro. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Sí. Vamos a hacer la foto de antes mejor. Claro. Nos ha jodido, tío. O sea, es que... Estoy en la mierda, si no. Es un dron cintinela... ...de los guapardos. Voy a pardos. Voy a meter... Voy a meter al mago. Y puedo meter más. Fíjate. Este que me da energía, que se transforme. Y ahora tengo uno de energía. Puedo meter al dron también, venga. Joder, qué chetada esto de dar energía, tío. Vale, es un lobo. Y es un lobo. Sí, esto lo quiero fotografiar. Me gusta. Me gusta. Barrenero. Ganamos este turno ya. Vale. Me has asestado un golpe. Me has asestado un golpe. Qué pesado, tío. Recalibandro, matriz de personalidad. Pues qué es. Quiero la foto de antes. Jefe bueno. Me recuerda al Lessie Pez. Jefe bueno. Entonces. Vamos a meter... No sé qué hacer. Es que me lo cargo ya. Pero me gustaría sacar mucho dinero, la verdad. Vamos a romper cositas. Rompemos este y rompemos este. Y hacemos cinco de daño. Ganamos igual. Rompemos también este. Metemos este aquí. El mago se va a mover. Y metemos a este aquí. Que le vaya metiendo un poquito de daño al grizzly. Vale. Dos por compensar lo que pueda venir. No tengo foto anterior. No tengo foto anterior. Pues sí. Voy a hacerle una foto a esto. Proboros, por favor, eh. No. El bot sniper. Aunque me parece bien, eh. Me parece bien el bot sniper. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a hacer... Que este se vaya a la mierda. Sí, este me gusta. Puro bot. Ole. Ole. Venga, pues ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Se va la música de repente, tío. Desde la de daño que metemos. ¡Uh! Qué buenísima carta al uroporos, tíos. Es impresionante. ¿Qué ha pasado, pringao? ¡Eva, pringao! Vale, ahora quedan la tumba del armiño y la del magníficus. Venga, un poquito de monedas. Muy bien. Y esto me da otra chetada para los receptáculos vacíos. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me ofrece usted? Protección al vuelo. Defensa en uno y energía más... Energísima. Vamos, te lo digo desde ya. Eso de la energía es impresionante. Vale. Vámonos al siguiente. El siguiente va a estar en... No sé si hacer primero los magos o estos. Los magos... En este sitio me acuerdo yo que eran buenos realmente. O sea, no en sí los magos. Me parecen una puta basura los magos, la verdad. Pero... Pero los efectos que daban sus gemas creo que eran interesantes. Vamos a ver qué carta hay aquí. El que más me interesa es este para destruirlo. Para mandarlo a tomar por culo. Qué asco. A ver, por arriba me iré. Supongo que donde los robots... Vamos a magos primero. Ah, no. No me voy donde los robots. O sea... O sea... Vale. Mira, cien justas. ¿Quién es este? Ah, el que arreglaba el puente. O la que... Está arreglado. Puede seguir tu camino alegremente. O sea, claro, el puente estaba destruido igualmente. No entiendo. Y no podía venir aquí igualmente. Vale. Venga, con combatito. A ver qué hay aquí. ¡Juégame! ¡Juégame! Estoy emocionado el tío ahí. Tú te vas a enterar de lo que va a pasar ahora, ¿eh, señor? Se va a meter esto aquí. Que te va a devolver daño cuando le pegues. Y encima me da uno de energía. Y yo ahora puedo obtener otro... No puedo obtener otro. No tengo energía. Vale. Bueno, ya pensé que sí, ¿eh? Perdón. Bueno, los dos ya me han dado energía igual. Venga. Bot de energía. Te metes aquí. Defiendes de la hostia. Y el barrenero se mete aquí. Y mete un poquito de daño. ¡Venga! Vale, venga, Orobot. Por Dios, pez bueno, ¿no? Pecao con 10. ¡Espies! ¿Usted aquí? Porque usted va a matar esto de aquí. Ahora me entran... Me entran dos de daño. Vale. No pasa nada. Todo el mundo está contento. Voy a intentar... Ir aguantando así. Vale, ahora sí me van a entrar dos de daño. Eso sí tengo que pararlo. Lo puedo parar con el centinela. Porque tiene uno de daño. Pues lo paro con el centinela mismo, ¿eh? Lo paro con el centinela mismo. Aquí que va. Metemos uno de daño. Metemos uno de daño y ya está. Uf. Pero ahora tengo un lobo ahí. Que flipas. Vamos a destruirlo. Y metemos uno de daño. Vale. Ese me va a hacer uno de daño. Y se puede quedar con el uno de daño. Me da igual. Que me lo haga. Vale, iremos así, ¿eh? Hasta que salga el urobot. Aquí. Venga, urobot. No, aún no. Aquí. Aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces. Vamos a intentar... ¿Cuánta vida tienen? Si yo meto esto aquí... Les va... Les voy a cambiar la vida a los dos. No. No voy a... No voy a meter al urobot aún. Creo que no. Voy a aguantar una hostia de este. Y voy a petar a este. Vale. ¿Me rindo? No. No te rindes. ¿Contenta? No. Entonces ahora este. Se va a petar a este. Yo voy a hacer uno de daño. Todo el rato que pueda. Vale. Vamos a ir de uno en uno. ¿Cuánta vida le queda? Uno, dos, tres, cuatro. Le queda cinco. Cinco. O sea que puedo... Realmente puedo meter un poquito más de daño. Para acelerar esto. Le queda cinco. Mira. Si meto al artillero doble aquí. Y ahora. Rompo mi bot francotirador. Voy a meter cuatro. Y en el siguiente turno. Meto al urobot. Y ya está. No sé. Mucha ficha para mí. Venga. Explotando el juego. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿What? Ahora destruirás una de tus cartas. Gracias. No seas idiota. Es mejor que conseguir una nueva. Estoy convencido, sí. Así tu mazo es más consistente. Que sí. Que no me tienes que convencer. Me gusta la idea. Y te daré robopavos a cambio. Es que es maravilloso todo. A ver qué carta es una mierda. Esta me parece inútil completamente. O sea, no me gusta para nada. No la quiero. Y el barrenero también. Cuidado, eh. Pero esta es que no la quiero. Fuera. Pues mira. Bienvenidos cuatro pavos, tío. Ya te digo. ¿Y yo para hacer esto ahora? ¿En la tienda? Arriba hay una flecha oculta. Vamos para arriba. A ver qué hay. Robopavos. Venga. Por aquí. Otro archivo de esos raros. Y aquí hay una mejora. A ver qué mejora es esta. Elige una. Uroboros. A ver qué le das al uroboros. En esta mejora oculta. Que se mueva. Que proteja del vuelo. Y que tenga un interrogante. Que esto era que cuando moría. Daba carta, ¿no? Sí. Buah. A ver si podemos acabar de chetar un poquito. A este dron centinela. Un poquito. Ni que sea. Hombre. En un dron centinela. Guardian está bastante bien. Porque pegará lo que tenga adelante. Cuando se mueva. Y la otra que era. Lo de las sorpresas. Pero no me deja ponerla. Porque ya la tiene. Voy a ponerle guardián al dron centinela. Me parece bien. Las cuatro habilidades. Genial. A ver qué es esto. Cargando. No pensé que el archivista fuera a encontrar este archivo. Vale. Pero el archivista era el boss de antes, ¿no? Bueno, a ver. 9 de junio de 2006. Otra foto de él y yo. Esta era para el instituto. Pero recuerdo que fue justo después de que ganásemos juntos aquel torneo de Comic Land. A mamá y papá les dijimos que era un concurso de ortografía. No sé muy bien quiénes son estas dos persianas. Así que vamos a seguir, ¿vale? Aquí no ha pasado nada. Cosas raras. Una carta. Es que ya no sé si cogerla, ¿eh? Me gustan mis mazos como están. O sea... De hecho, me sobra un bot de energía. Dos, incluso, diría, ¿eh? Ya me da energía muchas cosas. No, no, no me convence. Pero me puede la curiosidad por ver qué hay. Qué putada se hacía. Este mismo. Si lo sé, no le doy. Amebot con espina, vale. A ver, ¿qué tenemos? Esto nos lo vamos a cargar ya. Y recibimos una de energía encima. Fíjate tú qué cosas. Vale, una cartita. Puedo poner solo a la Amebot. Venga, pues. Al final no ha estado tan mal. ¡Ay, que la voy a espalmar, eh! A ver, ¿cómo lo montamos para no morir ahora? Sería fácil no morir... Si yo pongo esto aquí. Y me sobra una energía y no puedo hacer nada con eso. Pero... Y ahora con esto me voy a cargar... A esto. Y esto... Me va a entrar uno de daño. Y eso se va a morir cuando entre. Vale. Esto lo mato yo. ¿Ves? No ha pasado nada aquí. ¡Hostias! Aquí perno clank big. Manos a la obra. Me cago en... O sea... Este pavo es... Un 22-28. ¿Qué es esto? Que cambia sus estadísticas cuando le pegan. Que mete una hostia a quien entre delante. De uno de daño es la hostia esta, ¿no? Recibo uno de daño, sí. Y... Que protege del vuelo. Pero... Si no mato a esto, no pasa nada. No va a entrar. Así que vamos a no matar eso. Ven aquí, mago bot. Venga, así mismo. Aquí, aquí. No vas a entrar... Pernoclanky o como te llames. Vale, venga. Uroboros, quiero el Uroboros. Ya estoy en momento Uroboros ahora mismo. Estoy en momento Uroboros. ¿Cuánto tenemos? Mira, voy a destruir... Voy a destruir al mago bot. Vamos a meter aquí... Al Drone Centinela. Y... Voy a petar... La Meba Bot. Venga. Ahora me entran dos cosas. Ya esto ya me da más miedo. Ya tengo que... Que sacar ya al Uroboros. Me cago en diez. Acopla bombas. Vamos a poner aquí una acopla escudos. Vale. Y metemos dos de daño este turno. Que son los dos que van a entrar... En el siguiente. Le vamos a meter a este esto. Y me parece bien que se queda ahí el bot explosivo, ¿eh? Me parece bien. Algo que tenga uno de daño... Y no se mueva, por Dios. Es que se va a mover este. Bueno, va. Que se mueva. Un robot, por Dios. Gracias. Te ha costado hoy, muchacho. Me cago en diez. Entonces, ¿cómo podría yo rizar el rizo? Porque tengo también a este. Podría meter... Podría meter... A ver. Cuatro vidas le quedan. Cuatro le quedan. Le quedarán cinco en el siguiente turno si yo sigo así. Vale. Entonces. Si hago esto un turno más... Le quedarán siete, ¿no? A ver. Voy a hacerlo un turno más. Vale. Entonces mira esto. Yo pongo aquí... Al artillero doble. Pegaré este turno. Uno... Cinco meto en este turno. Y no lo mato. Vale. Y ahora viene mi amigo Uroboros. A romperle la cara a todo el mundo. Se ha acabado la historia. Venga, moneditas pa' mí. Bueno, 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 tú. Que me compro una casa en la playa con esto. Venga. Un punto de guardado perfecto. Lo dejamos por aquí. Madre mía, Uroboros. Cuánta pasta se hace con él, ¿no? Vale la pena alargar un poco los combates para sacar algo más de dinero, ¿no? Qué maravilla. El próximo día llegaremos a la zona de los magos y veremos la mecánica de las gemas. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi uve.